Así como yo estoy alzando la copa esperemos que también nuestro México se la lleve ¿Qué tal? ¿Qué tal esta chulada? Tejanitos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Si efectivamente estamos en la temporada del mundial Ya saben que Tepito es muy famoso por sus bebidas extravagantes como las licuachelas, como las tuxichelas, como las quitichelas Pero esta paluca no se queda para nada atrás Pues ya saben que aquí en Miches de Villas, porque venimos hasta acá, hasta Villas, Dayotla, Ixtapaluca A probar la famosa copa mundial en chela Efectivamente se trata de un vasito, una réplica de la copa del mundo de plástico Que adentro le puedes poner la bebida que tú quieras y aquí te la escarchan, le ponen gomitas y demás Así de la familia de la tuxichela, de la familia de la licuachela, de la familia de la quitichela Viene la copa mundial en chela Entonces hoy vamos a probarla, vamos a probar esta delicia callejera aquí en Ixtapaluca Las Miches de Villas en Ixtapaluca Sin duda es un lugar donde podemos encontrar bebidas del mismo barrio de Tepito, pero en nuestra localidad Pero ahora le ganaron e innovaron en la mundial chela Pues igual que como todo hemos estado buscando que más envases hay y todo eso Y la vimos y dijimos pues vamos a llevarla para que la podamos tener allá No nada más encantar sino también aquí en Ixtapaluca La verdad ha sido ahorita un éxito la copa Miren este es el envase de la mundial chela, ¿cómo lo nombran? La copa del mundo La copa del mundo chela La copa del mundo drink, aún no tiene nombre Podríamos empezarlo a bautizar nosotros aquí en el canal Pero vean para esta aventura no vine solito Vino ahí el famoso doctor que siempre anda ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves que ahí en un recipiente de esos nos van a servir nuestra bebida? Vamos a ver Ahorita con la moda del mundial vamos a ver que tan rica sabe Aparte el doctor es fresón, el doctor es fresón No es de que anda así en el barrio probando chelas así extravagantes, exóticas Dados tu opinión, ¿tú cómo pensarías? Los fifís de aquí de la zona, ¿qué pensarían? Se puede tomar cualquiera Mira ahorita por la temporada del mundial podemos echarle lo que sea Yo sí me echaría una caguama, yo sí me echaría una bebida preparada aquí Y como la vi en las redes sociales Si se ve y sabe igual, uff, va a quedar súper bien Además creo que esta bebida le cabe más de un litro y anda en 160 pesitos Está bien, y te llevas el envase a tu casa La verdad sí, por el costo y todo lo que le echan, muy buen costo Miren y aparte lo que estábamos viendo es que es alcancía Entonces esta te la puedes llevar a tu casa y es alcancía Entonces primero te echas tu chela, lo disfrutas Te tomas la foto para el Instagram, para la red social si quieras Y después alcancía Para tu próximo mundial que va a ser aquí en México Como de que no, también te lo puedes llevar y darle otro uso sin duda Y vean, ya saben que las michis de Villa se caracteriza por diferentes envases No, aquí la imaginación nunca falta Estas son las nepechelas, pitochelas, como le quieras llamar Los huachicol drink, las huachicolchelas como le quieran decir Que es en este base de huachicol También hay las tutsis, ¿se acuerdan? Ixtapaluca fue pionero en las tutsis Le ganamos a Tepito En Ixtapaluca salió primero la tutsichela Y en la quitichela, aquí se hizo viral en Tepito La quitichela nos ganó Pero nadie, nadie ha podido ganar También aquí hay mamilas Esto también es muy nativo de Ixtapaluca Las mamilas Y el cantarito, el cantarito de Día de Muertos Vean el cantarito murciélago de Día de Muertos Las calaveras también fueron de Día de Muertos Incluso hay hasta palmeras, vean Hay aquí las palmeritas Y las famosas licuachelas estas Jamás, jamás, jamás pueden faltar Todo esto y ahora la copa del mundo Y por supuesto de lo más bonito de venir a Miches de Villas Es de que pueden ver a este bello galán en la lona de aquí Su precio es más barato de lo que puedes imaginar Además lo puedes pedir de la bebida que quieras Y el vasito te lo llevas a tu casa ¿En cuánto anda? En $160 pesos ¿De la bebida qué? Que tú desees Puede ser una piña colada O un cantarito Un ice cream Un pitufo, una pitufina Un haul Una michelada La bebida que se te antoje de todas las que tenemos La podemos poner aquí ¿Y que aquí las Miches de Villas van a ser pioneras en esta chela? Híjole, la verdad nos da mucho gusto Que fuimos los primeros a traerla para acá Y creo que allá en Tepito tampoco la hemos visto Así como yo estoy alzando la copa Esperemos que también nuestro México se la lleve ¿Qué tal? ¿Qué tal esta chulada de Mundial Chela? Bueno, no solo puede ser de chela También la pueden pedir de la bebida que ustedes quieran Pero vean nada más Esta delicia culinaria de Ixtapalucca Este es el bote que ya vimos Que ya se los enseñamos un poquito Bien escarchado Ustedes también pueden escoger el escarchado Que le más les guste Viene acá la tapita Y en la tapita vienen gomitas Que la naranjita El popotillo Y acá adentro Sí señor La bebida de tu elección Nosotros no somos tan cheleros Nosotros nos pedimos ahorita una palomita Un tequilita Pero ustedes pueden pedir Les digo la bebida que quieran ¿Qué tal esta joyota de la Mundial Chela? Esto no se lo esperaban Ni Tepito se lo imaginaba Esto es de Ixtapalucca Así que saludcita Saludcita Ah sí señor Y como siempre Una joya Una joya las bebidas Aquí Ahora sí, ahí va el Sonrix El fresón de Chalco El fresón de aquí de Valle de Chalco De Chalco de Ixtapaluca Va a probarse Lo más callejero de su vida No hombre Ahorita lo vamos Mira lo primero que tenemos que hacer Con estos Con estos este Chelitos que están aquí Mira El dedazo ¿Qué dedazo? Ahí va la lengua Eso es con la lengua amigos Lo hacemos con la lengua Díganle algo por favor Eso es con la lengua ¿Qué tal? Está muy rico ¿Qué tal la imagen A primera vista Así del de la La verdad Nos comentaban Tener Ay Tener Tener la copa mundial En tus manos No tiene No tiene costo Y aquí la estamos teniendo Cerca de De nuestras casas Y el sabor Lo mejor que pueden encontrar En la región Ahora 120 pesitos Todo está delicia El envaso es de ustedes ¿Qué tal? Gracias Ixtapaluca Por eso te amo Ixtapaluca Así que si quieres alzar La copa del mundo Aquí está La dirección De jueves a domingo ¿De qué horario? De las 3 de la tarde Hasta las 11, 12 de la noche El día jueves El día viernes De 3 a 12 1 de la mañana Sábado Es a morir Y el domingo De 3 a 10 de la noche ¿Y su dirección? Es José María Velasco Entre la cerrada 1 Y cerrada 2 Y así es Con la copa del mundial La mundialchela En nuestras manos Es como llegamos Al final de este video No olviden Suscribirse al canal Dejar su like Compartir el video Comentarlo Para que podamos Seguir haciendo más Documentales De las delicias culinarias De nuestra zona Yo soy Rolo Texas Yo soy el Dr. Sonrisas Ahí van a estar sus redes Por si quieren algo Dontológico Van a estar sus redes Acá abajo También las redes De Michel de Villas Van a estar aquí abajito Por si quieren venir Igual que en la dirección Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!